Eugenio Anderbez no esperaba hacer tendencia en redes sociales por su nuevo cambio de look Uno de los mejores comediantes de la televisión mexicana y el cine es Eugenio Anderbez quien siempre ha destacado por llamar la atención gracias a su carisma y a su trabajo el cual lo ha llevado más lejos de lo que ha estado otro artista pero esta vez causó sensación en las redes sociales y no por su trabajo sino por su nuevo cambio de look el actor que acaba de cumplir 59 años decidió cambiar su imagen por una más juvenil un corte que dio mucho de qué hablar además de que se afeitó la barba y cambió su forma de vestir esto desconcertó a numerosos usuarios e internautas quienes halagaron su nueva imagen más moderna además no solo eso sino también fue criticado pues se asegura que se encuentra en una crisis de la edad tras esto empezaron cientos de memes en las redes sociales y comparaciones además Eugenio Anderbez tomó con un buen sentido del humor incluso hasta se burló de su corte de cabello tras las críticas por verse chaburruco recordemos que han pasado algunos años desde que Eugenio Anderbez dejó a la televisión mexicana para dedicarse de lleno al cine buscar suerte en Estados Unidos donde lo ha logrado bastante bien incluso ha logrado destacar por ello es que no solo es conocido en México sino en muchos otros países siempre acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo y sus tres hijos Aislin, Vadir y José Eduardo Derbez lo que sí es de admirar es que casi a sus 60 años trata de mejorar su imagen y destacando en su trabajo más allá de lo que muchos puedan decir o criticar ante esto él siempre lo toma con el humor que siempre lo ha caracterizado y sigue adelante incluso se ríe de los comentarios que le hacen siempre dejando en claro el gran carisma y la humildad que siempre lo caracterizan y aunque hoy se mostró irreconocible con su nuevo cambio de look eso no lo limita a que no lo vuelva a hacer pues él no le teme al cambio sino todo lo contrario además de que estas son cosas que siempre le pasan a los famosos pues es un centro de atención de miles de personas que no pasan desapercibido los cambios de su artista favorito también recordemos que Derbez ha sido tendencia en redes sociales después de que será padre adoptivo el comediante mexicano que radica desde hace ya algunos años en Estados Unidos lanzó una convocatoria para adoptar a 5 tiktokers y así poder hacer varias colaboraciones con ellos a través de dicha plataforma que se relanzó durante lo que vivimos alcanzando un gran éxito y es para llevar al triunfo a estos nuevos tiktokers Derbez ha comenzado a lanzar videos con dos de ellos los cuales aún no han sido seleccionados pero esto sí, miles de tiktokers que quieren ser adaptados por Eugenio han hecho sus videos pues aún a pesar de su corte no deja de ser una de las personas más importantes e influyentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!